¡Ah! ¡Hola, aventurero! ¡Bienvenido al pueblo de Honeywood! ¡Uh! ¡Quiero deliciosa miel de abeja! Ah, el dragón malvado Kree... ¡Quiero una red de mariposas! Ok, bueno, por desgracia... ¡Tienes una cara graciosa! El viaje es peligroso y... ¡Sí, mariposa! ¡Ah, ah! ¡Tengo que atraparla! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Es falso! Actuando 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 La gente dice entonces y entonces Y luego acción ¡Cándal tú no pasarás! Es genial ¿Listos? Vamos de nuevo Aquí vamos